Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a la reacción de Android 12. En específico, de toda la parte de personalización que nos estuvo mostrando Google, sin duda va a llamar la atención a toda la comunidad del jailbreak porque nos gusta estar sacándole el jugo a este sistema operativo aburrido que es iOS. No sabemos si estas cosas las vamos a estar viendo en iOS 15, pero más allá de que Android sea un sistema que está totalmente fragmentado y que no llega a todos los dispositivos y que más encima llega tarde, hay que saber reconocer las cosas buenas que ellos nos han enseñado porque si hay algo que nos gusta a nosotros es estar personalizando y estar llevando a un viaje al futuro nuestro dispositivo. Y lo que nos estuvo mostrando Google el día de ayer es todo el sector del Material Design que ha evolucionado al punto de llamarse el Material You. Y ahora somos nosotros los que estamos rediseñando por completo el sistema operativo permitiendo transformar cualquier aplicación que nosotros queramos con una paleta de colores absolutamente personal que también se va a estar guiando con los fondos de pantalla que estemos utilizando. Todo esto se va a estar adaptando sin importar a la pantalla la cual tenga allí Android, sin importar el dispositivo va a funcionar muy bien. Incluso si es que estás utilizando una modalidad en modo oscuro o modo claro, obviamente esto va a estar viniendo primeramente a las aplicaciones que vienen por defecto allí en Android y lo que tiene que ver con la pantalla de bloqueo, fíjense nada más como luce, realmente es increíble todas las luces, los colores que se pueden tener y cuando estamos cambiando un fondo de pantalla, fíjate con solamente estar eligiendo cualquier imagen que tú tengas, luego tú puedes estar escogiendo también una paleta de colores y todo se va a estar adaptando allí al color que tú hayas escogido. Es decir que tú tienes el control en todo esto y se va a ver de esta manera. Mira nada más cómo va cambiando, mira ahí todo lo que es el centro de control. Cuando desbloqueemos el dispositivo, simplemente presionando ahí el botón del power se va a iluminar desde ese sector de la pantalla a todo el resto y cuando tengas alguna notificación en la pantalla de bloqueo, simplemente quitándolas de allí, mira nada más la animación que va a estar tomando el reloj, sino que se va a apoderar de toda la pantalla para estar accediendo luego a tu dispositivo y todo lo que es el centro de notificaciones luce de la siguiente manera. Puedas poder estar teniendo ahí incluso un mini reproductor y fíjate en la parte superior que aparecen ahí todas sus configuraciones porque puedes tener unas funciones que sin duda vamos a estar viendo allí en el jailbreak. Sin duda es muy atractivo ese centro de control. Mira nada más los sliders que están apareciendo allí y obviamente tú puedes estarlos configurando con un montón de otras funciones. También Google ha implementado todo lo que es un tablero de privacidad en el cual vamos a estar viendo, por ejemplo, toda la localización que ha utilizado cada una de las aplicaciones que he abierto durante el día en el teléfono y también puedo estar administrando cada uno de estos permisos. Vamos a tener ese botón en el cual también vamos a tener esta visualización en la cámara. Cuando accedemos nos va a estar teniendo allí un indicador que ya hemos visto en iOS. Pero si yo quiero estar apagando todo lo que son estos controles desde el centro de control lo puedo hacer para todas las aplicaciones. Puedo apagar la cámara para todos y también puedo estar apagando lo que es el micrófono. Es así de rápido. Y también puedo estar dándole los permisos limitados a las aplicaciones para que vea mi localización para saber si tenga la localización exacta o alguna aproximada. Sin duda es aquello muy interesante. Y también tenemos para la parte de los mapas allí un bonus porque para los usuarios de esta aplicación fíjense que ahora está utilizando toda la parte de la realidad aumentada. Sin duda ha avanzado muchísimo. Google es indiscutible que la parte de los mapas es el rey en cuanto a las aplicaciones. Y mira nada más cómo está luciendo ahora porque a través de una fotografía en el Street View tú vas a poder tener un montón de otras funciones y esto no queda ahí nada más sino que en el momento de la navegación cuando se activa la cámara también vas a tener cada una de estas funciones que te van a estar guiando para estar llegando allí a tu destino. Incluso si lo vamos a estar visualizando en este estilo de mapa vamos a ver que se añaden nuevas funciones que no habíamos visto en otras oportunidades. Como podemos fijarnos están ahí los cruces peatonales los pasos de cebra están los semáforos nos están indicando la dirección en la cual obviamente se tienen que estar moviendo los vehículos y en cuanto a los servicios que yo quiero estar utilizando dependiendo de la hora se van a resaltar obviamente los que van a estar abiertos y disponibles para que yo pueda estarme dirigiendo sin importar la hora del día y también nos va a estar mostrando todo lo que es el tráfico para saber si es que efectivamente me conviene estar visitando allí un lugar o no. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo es la parte de las fotografías porque Google Fotos ha evolucionado a un nivel increíble y cuando tenemos un álbum de fotos con tantas fotografías lo que va a empezar a realizar es buscar todas las similitudes que tengan entre ellas y fíjate acá porque empieza a identificar no solamente el número de la foto sino que algunos elementos que ahí aparecen como por ejemplo esta mochila y en base a este patrón va a establecer todo un álbum para que tú puedas estar siguiéndolo para estar reviviendo todos esos recuerdos en un solo lugar y eso también lo va a estar realizando con un montón de otros objetos que son similares y tener álbum realmente pro y también te va a estar dando la opción en caso de que tengas la pérdida de alguna persona o la separación con alguien si es que quieres estarlo eliminando por completo de todas tus historias para que no aparezca el reconocimiento en los objetos o rostros puedes tener esa limpieza y lo que más me gusta de Google es que obviamente establecen un sistema para estar mejorando tus fotografías que es realmente increíble para balancear los blancos, la exposición y es un trabajo que esté realizado por expertos y van más allá porque también mostraron las fotos cinemáticas donde nos están enseñando de que no importa si tú tomaste la fotografía en un dispositivo Android o iOS simplemente con dos fotos distintas ellos van a estar estableciendo distintos patrones en ellas para estar creando varios cuadros en la parte interior y de esta manera poder tener una foto de estilo cinemático la cual nos va a estar dando una sensación como si fuese un live photo pero en realidad es realmente distinto fíjate nada más como van a estar luciendo ahí tus álbums de una manera realmente increíble y Google también quiso ir mucho más allá también mostraron una tecnología realmente increíble la cual va a estar tomando todo lo que es tu forma creando un modelo tridimensional para estar teniendo un uso realmente increíble esto se va a estar comprimiendo como ellos lo enseñan a través de esta animación es algo que se realiza a tiempo real y a través de internet es enviada toda esta información y realiza un trabajo realmente increíble comprimiendo hasta 100 veces su tamaño y luego que esta imagen tridimensional va viajando se empieza a descomprimir y hay otra persona que puede estar recibiendo esta información de esta manera tú puedes estar teniendo una imagen tridimensional de algún familiar o de alguna conversación con un doctor poder tener una conversación algo realmente único que se va a estar viniendo con la tecnología en la cual Google obviamente está planeando sin duda Android está llegando a límites increíbles y lo que hay que estar destacando es que sin duda han hecho una labor fabulosa hay que reconocer que varias de estas cosas espero verlas en iOS y si no llegan a aparecer en iOS sabemos que en cuestión de días probablemente los developers van a estar creando tweaks para que nosotros podamos estarlo disfrutando allí en nuestros dispositivos así que como dije al principio hay que saber reconocer las cosas buenas que se están haciendo en la vereda al frente porque Android sin duda ha llevado todo lo que es el mundo de la personalización a otro nivel animaciones, colores, atajos las aplicaciones tomando ahí y los tonos que tú desees es decir la personalización que yo en lo personal siempre he querido en iOS lo estoy viendo ahora en Android 12 y cada día que pasa más se van abriendo mis ojos en vista de lo que nos está ofreciendo Android sin duda es cada vez más tentador y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile espero mañana con otro video chao, chao chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video.